Duelo por equipos Strassar, destruyamos al enemigo ¡Equipos de la delantera! ¡Equipos de la delantera! ¡Equipos de la delantera! ¡No hay walkway area! ¡Concentraciones de la delantera! ¡Eh! ¡Despiren! ¡Maldita delantera! ¡Equipos de la delantera! ¡Huele! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? Ok Ok, Kitten says it's not the door ¿Qué? Says it was the door I did not breathe Uh, she says it's probably built God damn Cheat me Well, no, not Cheat me That motherfucker knows exactly where you are Where you coming from There's time I just got worn by a window Beetle hostile in this sector UAB hostile in this sector Combatiente enemigo aquí That's Bullshit Oh, and his thing was beside my head That was shot But Outfares but still hit me in the head I was looking at the dock UAB hostile in this sector UAB hostile in this sector I'm not I'm not I'm not I'm not Activating the guns ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba! Coming in behind you, whoever it is upstairs. I said that big kid. UAB Hostile Active. El enemigo está ganando terreno. Que retrocedan. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. CUT! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. The whole team probably spawned right there. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Let's hit me. ¡Suscríbete al canal! 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 0 en camino. ¡Están dominando! ¡Una vea aliado en línea! ¡Wit non-lawless! ¡No! ¡Misión fallida! ¡De vuelta a la base! ¡No! ¿Vale? ¡Claro de la entrada! ¡No! ¡No!